El fabricante Toyota Motor y la tecnológica Panasonic anunciaron este miércoles que estudian colaborar en el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos para hacer frente a la creciente demanda y las expectativas en torno a estos vehículos. El acuerdo se englobaría en el convenio ya existente entre ambas compañías y por el que Panasonic provee baterías para los vehículos híbridos eléctricos y de pila de combustible enchufables, según explicaron las compañías en un comunicado. Toyota y Panasonic buscan fortalecer la relación comercial que iniciaron en 1953 a través de esta colaboración que llega en un momento en el que, según apuntaron en el texto, el entorno de negocio está experimentando un cambio drástico. Toyota dio un giro en su estrategia cuando anunció a finales de 2016 su objetivo de producir vehículos totalmente eléctricos de alta autonomía a gran escala en 2020 tras haber estado centrándose en modelos ecológicos e híbridos. Dentro de estos esfuerzos por posicionarse en el sector, el mayor fabricante nipón de vehículos firmó en septiembre un acuerdo con su competidora Mazda Motor y su filial de autopartes Denso para crear una nueva compañía centrada en el desarrollo de tecnologías estructurales básicas en materia de vehículos eléctricos. Para Panasonic, esta alianza con Toyota le ayudaría a fortalecer su liderazgo en el sector de las baterías de ion de litio, donde ya acapara el 29% de la cuota del mercado, según datos de Nomura Research.